Fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, si abandoní todos mis sueños Lloré y si reí fue a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir, hay que pasar, nada dejé sin entregar Porque viví, siempre viví a mi manera Muchas gracias